¡Hola, bebés! Bienvenidos al canal de YouTube de Vane. Bienvenidos a mi canal de YouTube. ¡A mi canal de YouTube! Saluda, saluda. Yo soy la que va a hablar todo el día y les voy a narrar todo el día. ¡Hola! Y entonces, mi mamá, a la lomera, mira la cámara. Ya, para allá. Una palabra muy emotiva. Un dedito. ¡Tome! Yo más bien te traduje su pensamiento. Ok, les voy a explicar un poco de lo que está pasando hoy, porque aquí sí lo puedo decir, porque lo vamos a sacar justo a tiempo. Hoy vamos a hacer una sesión de fotos de mi colección de lentes. ¡Cállate, Flor! A ver, no me mandaste porque me voy a... ¡Cállate, Flor! ¡Ey, a Vanessa, no la podemos mandar a callar porque, vale, contigo no me voy a meter, no te preocupes, por favor! Es que no lo estoy diciendo. Hoy vamos a hacer las fotos de mi colección de lentes. Voy a estar... Me avisan. Entonces, voy a sacar una colección de lentes con Le Concept, que nosotros conocimos a Mitch, Juan y yo. Porque estábamos comprando lentes por Wynwood, paseando y portándonos mal como siempre. En verdad, en esa época no nos portábamos nada mal, ¿verdad? Bueno, en fin. Nosotros la conocimos, hicimos una foto y ella nos regaló lentes. Cuando yo tenía apenas como, ¿cuántos? 10.000 seguidores por allí. Y nos regaló lentes a Juan y a mí, hicimos fotos. Yo les voy a poner las fotos por aquí. Y, de verdad, que fue lo máximo. Sentí una conexión muy especial con ella. Y hace como un mes, ella me escribió y me dijo, Vale, tengo una idea, vamos a sacar una colección de lentes. Entonces, aquí estamos. Estoy muy feliz de estar haciendo esto. Es mi bebé, es mi proyecto, planifique todo. Tenemos un super, super team. Tenemos a Elizabeth Mua, que obviamente me va a maquillar con sus hermosas manos. Tenemos a Tia Karol Kale, que nos trajo postres y está de así tonta. Hoy tiene doble trabajo. Tenemos a Kili Sousa. ¡Ajoleta! Y tenemos a Julleta. Tenemos a Valle Rondón por allá, que obviamente es mi stylist favorita por siempre. Tenemos al camarógrafo este, chimbo, no mentiras. Tenemos al fotógrafo Juan Hernández. Y tenemos a Andrea, que ella sí es mi camarógrafa. Gracias, mi bebé, te amo, los amo mucho. Gracias a todos por acompañarme en este día tan especial. A ver, se sentate, que la gente tiene que trabajar, dale. Lo otro era rojo y negro, ¿no? Rojo y negro, ¿qué negro? Ya, ¿cuál rojo? Este rojo. Miren, son muy lindos. Obviamente todavía no les puedo mostrar la cajita, porque todavía no me han llegado. Pero muy pronto me van a llegar y se los voy a enviar con todo y su cajita hermosa. Bueno, es así, no te sientas, me voy a poner a comer chantes de jamón y acá la levanto. ¿Vieron cómo me tratan? Tenis, más freaky. Ok. Este, no sé, que muchas de las señas más a mí. ¿Y estos? No creo, o sea... ¿Y estos? Sí, es que igual hay muchos negros. Sí, sí, es por otra vez. Pero depende de qué música vayas a poner. Ah, ya, la verdad le gusta el reggaetón. Te ponemos trancado que Juan es feliz y tú también. No, así. Ey, Juan. Hay un set super... No, no. ¿Te gusta? ¿Qué pasó? Mario va a poner tracado. Ah, entonces... Mario, no te recuerdo en cama. Quiero declararte mi amor en frente de la cámara. ¿Qué te estacionaste? Ustedes saben que Juan me pidió matrimonio, lo que pasa es que... No, ella a mí me pidió matrimonio. Ajá, pero ella a mí también, lo que pasa es que Mian y yo no me quedan, me lo compró. Hace tres años. Y no lo hemos cambiado. Y no lo hemos cambiado. Ups. Menos mal que Julieta está naciendo en una era moderna y ella... Entiende que Juan no es mi esposo. Cualquier cosa que ustedes le digan para ella va a ser natural, normal. Es verdad. No hay nada diferente. Y que mi mamá se casó con su mejor amigo. Su mejor amigo le gustan los hombres. Es mi papá. O sea... Pobre de mi. Pobre de su madre. Pobre de mía, pobre de su madre. No entendí. Ay, menos mal que te echaste un maquillaguito. Mi mamá, le estás escogiendo un lazo a Julieta. A mí me gusta Julieta, sin lazos. No, pero mira qué billete fue. Me le quedan feos. Le ponen una de sus ramones. ¿Cómo te vas a sacar cola en su mamá? Estoy embarazada. En tu preñez. ¿Qué te ha sucedido en tu preñez? Estamos hablando de lo que le pasa a cada persona que está embarazada. Mi mamá, mi tía, yo, Juan. Digo aquí, platanitos, frutufas, frutos secos. Yo estoy embarazada. Juan tuvo un poco de náuseas, pero... Ay, oh, cansancio. Peñal. Ah, pero entonces Juan lleva años embarazado, pues. Con el cansancio. Por suerte no puede quedar embarazado, porque si no ya estaría súper relleno. Es mi alma, déjate verga. Que bien, p***. No me deja agarrar mi teléfono. Y necesito hacer un poco. Entonces yo no puedo hacer reels ni nada de eso. Sí, puedes hacer todo lo que tú quieras sin mostrar los lentes. No, lo puedes subir, lo que no puedes es mostrar los lentes. Gorda, que le duden. No tenés que que le explique nada. Nada, que pase hambre. Mi mamá no puede ver a Julieta mal parada. Ay, mi teléfono. Mal parada, porque si no, le da comida. Ey, ¿quieren comer primero? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Creo que tía... Tía. Ah, no. A lo que jugó a tu mamá, vamos a las hamburguesas. Ok. No, Carolina, ya. ¿Para qué es Bepermint? Bepermint es para el dolor de cabeza. Regalitos a todos. Es como esto se graba. Para relajarme, a ver si puedo. Para relajarme. Bueno, ahorita que está la cámara prendida, la reacción de... Vale, vale. Escúchame. Ahorita que está la cámara prendida, quiero agradecerles a todos los que están aquí. Por apoyarme en este proyecto, porque son muy especiales para mí. Los amo. Y ustedes no hubiesen logrado absolutamente ni la mitad de lo que estamos haciendo. Así que gracias, Manny. Gracias, Juan. Aplausos. Gracias, Andrea. Gracias, Flor. Gracias, Pía. Gracias, Julieta. Aplausos. Demasiado, Andrés. Demasiado. Ey, no se imaginan. No se imaginan de verdad lo triste. Ni fefiera así. Ey, ni siquiera fefiera así. Yo estoy impresionada. Ella hace así, mira. Ella hace... Zidalia ahorita le lastimó la manita. Ella no sintió, no dijo nada. Sin querer, por supuesto. Y Zidalia se puso nerviosa. Y hizo... Ay. O sea, la reacción de ella. Y ella hizo así, mira. Marica, tiene nueve meses. O sea... El make-up. Falta el pelo, que me lo voy a arreglar yo. Los diez rápidas. El pelo, que me lo voy a arreglar yo. ¿Cuándo hay que meter el gajo? ¿O apagás? Este maquillaje hecho por mí. Nada, mentira. ¿Cuál es el primer cambio? Para yo cambiarme. El de... El pantalón. Ahora vamos con el cabello. Y me voy a cambiar. El de... No lo pongo. No lo pongo solamente a mi cambio. Me gustaría, pero no puedo. Estoy in love. Todo esto es obra de... Esta señorita que está por aquí. Esa es una... Es que si ponemos una cola va a quedar más ajustado. Pero no lo ajuste. No lo quiero. Pero lo que yo quiero es que quede como más natural. Está muy bueno verlo. Ya acabo. Que son las que recogimos. Vale, y estos accesorios... Y hace recordar los de Venezuela. Estos me gustan, pero... Yo le quitaría este. Vamos a ponerle otra cadena. ¿Te gustan estos accesorios? Sí. A mí me gustan, sí. ¿De quién es el patrocinio? Pero esta señora... ¿Y qué le tengo por el cuento? Usted me manda la bolsa. Estos. Estos. Voy a utilizar estos y estos. Con este cañón. ¿Y más te vas a comer de la hamburguesa de una vez? Yo tengo hambre. ¡A comer! ¿Vende qué? Tengo mucha hamburguesa. Mucha hamburguesa. ¿Tienes mucha hamburguesa? Tengo mucha hamburguesa. Tengo mucha hambre. Demasiada. Y lo mejor es el postre después de la hamburguesa. Soy demasiado gorda en la vida. Estoy durmiendo la bebé. Mientras mis asistotas cogen el tema. Porque ya también tiene que comer. Si no, ajá. ¿Cómo trabaja? La Bicu ya se aburrió hace muchos años. ¿La qué? La Bicu se aburrió hace muchos años. Está casi casi dormida. Eso es lo bueno. Que ya casi lo logro. Me falta poquito. Miren, este es mi secreto. Así duermo Julieta. Daba toqueo. Y daba toqueo. ¿Y después el daño cerebral? ¡Ay, Dios! Flora y sus buenas energías y positivismo esparciéndose en el aire. Para más consejos de mamás y yo. Vos síganme. ¿Descanso? Sí. Ahí ya estamos en hora de descanso. Porque resulta que hemos empezado la sesión. No ha comenzado la sesión y ya os va a quedar descanso. Es la sesión y este chico es muy valente. Muy valente. Estamos en relajados. ¿Alguna vez deben dar cuenta a los excelentes que son? Somos muy distintas. Pegación. Pero es que la maquilladora se está fumando un cigarro. Si tiene más nada que eso. Usted va a revesar un jugo todo el día. Nos sentimos mucho. ¡Vamos a arrancar! ¡Tambaleta! 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 Soy lo único activo. ¡Ey, vamos! Chicas, bueno, no, 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 no. ¿Cuál es el otro que me quedó? ¡Tambaleta! Bien, bien, mal. Ajá, este primero, ¿no? Maquillado. Sí. ¿Cómo que puedo decir este? O sea, después este puede ser el otro. Ah, pero no, vamos a cambiar el mes. Sí, pero no, no, no. Vamos y te cambiamos abajo. ¿Ahí en dónde? Un baño abajo. Un baño abajo para ahorrar tiempo. Dale, dale, para ahorrar tiempo. Claro, güey. Créeme que ahorita no lo ves, pero vas a valorar el tiempo. Sí, pero para que no me fueras a criticar el maquillaje. ¿Quién he combinado mis zapatos? Bueno, bueno, digamos que Vanessa me asesoró por la culetá y pierde los zapatos. Pero sí, papá, me ha traído una sandalia. Bueno, vamos a ver. Bueno, cuando se lo hagan. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Está picante este sol. Venga, vale. No puedo ir a otro tiempo. Sería para grabar. Juan odia que yo tenga cola. Vamos a ver. Ajá. Vamos al segundo cambio. Ya salimos del primero. Y que va a ser el segundo, ya van a ver. Había una persona en Antajosa que nos hiciera un spot para grabar. ¿Qué? ¿Van a sacar el show? Claro. Ponte un poquito más hacia atrás. No, tú como, o sea, intenta como subir un poquito aquí. Ay, ay. Hermoso. Bello. Super. Aquí si no me vaya a ir a mover mucho. para bajar vamos mira juan a ver muestra me encanta salgo flaquita salgo flaquita no hay que hacer mucho photoshop este es el tercer cambio lo tenemos así para que no se arrastre y no se da esto es para sí, pero esto es abiertito y ya, este es el tercer cambio con mis ondas y esto va a ser realmente en este saludo pero dejamos el fotógrafo arriba gracias Flor le cerró la puerta a Juan en la cara ay, 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 estoy vieja ¿estás bien? me veré todo y ahora, mira ya aquí quítate la colita por favor que es no, qué huevo no, qué huevo se ve más o menos el cielo está bellísimo van buscando la luz Este es el cuarto camión, es el cuarto, creo que sí, este es mi favorito de todos Lo amé, lo amé, lo amé Miren, tengo los arcillos de la stylist, gracias Yo no me voy a acostar ahí, ni que me paguéis, me tiro ahí Ni que no tengo nada acostado, pero... Sí, acostada Ay, Juan, si me sale un bicho Ay, qué coño te pasaría con un bicho ahí Ahora le sale un poco de... Ay, Dios mío, cállate Rápido, rápido Vale, no te lo abras tanto No, me estaba acomodando el toque Dale, dale Ay, buenísimo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiero? ¿No? ¿Usted cabría en ese lado? ¿Por qué queréis ir a un más pequeño? ¿Colo? ¿Colo? ¿Como? ¿Dale? ¿Dale? ¿Te quedan los a**as? ¿Así que dale? ¡Pero si ya los tenemos! ¿Por aquí cu**as me vas a tirar en este monte? ¿Dale? ¿Dale? Sí, ¿crees? Sí, estoy loca Ajá, ¿pa' dónde voy? Bella Pesa ¿Baja más la cabeza? ¡Rupe! ¡Ya que no me puse estos arcillos! ¡Me pesa! No, Julieta, ¿cómo pese? Miren, para eso me puse estos arcillos ¡Pero chamo, pesa! A ver, muéstralos otra vez ¡Pesan! ¡Tres llaves! ¡Pesa! ¡Pesa! No me grabes la oreja que quizás está sucia Por favor ¡Petirame! Miren, este es el quinto cambio Los negros allá Los amo Amo este cambio Creo que es uno de mis favoritos Creo que me voy a quedar con este suéter Ya este cambio lo mostré, ¿verdad? Sí Ok, muy bien ¿Y tu mascarilla esa? Mi mascarilla bien coqueta Este, es Gucci Sí ¿Dónde la compraste? La verdad es que esta mascarilla se la quité a mi primito Samuel A ver, muéstrala Todo mal Porque la de C queda perfecta Claro que me queda, es que las mascarillas de niños me quedan mejor que las de adultos No sé ¿Mirame, bueno? Ah, sí, gracias El tiempo, la buena, dale Mírame No neces ballot No necesidad Si No necesidad y y y y les cuento que estoy Ocupa... ¡Guapa Chiqui! ¡Qué lindo! Usted es muy guapa ¡Eso! 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 Chiqui, porque si usted es muy guapa No mami, tú no vas para el baile mami Para el baile yo Gracias Bueno bebés, los amo muchísimo, muchísimo Eso fue todo por hoy De verdad, gracias por acompañarme siempre En mis días especiales, bueno la colección El link para comprar va a estar en Mi cajita de descripciones, así que vayan, vayan, vayan Y pueden comprar todo lo que quieran, por favor Y no olviden suscribirse A mi canal, activar las notificaciones Y seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook Y TikTok, y no olviden que TikTok es diferente A todas las demás redes sociales ¡Bye!